Hola a todos los fans de Lego, en el día de hoy les traigo, a pedido de un seguidor de Amino, por acá les dejo el comentario. Un video sobre todos los animales que tenemos hasta ahora de Lego, cabe destacar, que nombraré solo a los del mismo y no de otras licencias, si quieren uno, pídanmelo en los comentarios, bueno, ahora si, empecemos con el video. Algo que se me olvidó decirles mientras estaba haciendo el video, no estarán en la lista los de Lego Friends, ni tampoco los de Lego Worlds, solamente estarán los que están en físico, si quieren de los otros, este video tiene que llegar a los 10 likes, ahora si, que empiece la lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Para finalizar, ¿qué animales de toda esta lista tienes? Me gustaría saberlo en los comentarios, pónganme también si quieren que haga una segunda parte, pero con otros animales, bueno, sin nada más para decir, me despido y nos vemos en el próximo video.